un suplemento bastante desconocido la centella asiática que bueno que los voy a introducir en este suplemento que yo mismo desconocía hace poquito tiempo y que la verdad me parece muy interesante y os explico el por qué obviamente primero de todo este esta planta aceptado de planta se empezó a estudiar cuando se empezaba a analizar el porqué de la longevidad de los elefantes y el porqué de su salud su memoria su función cognitiva etcétera porque es un animal increíblemente espectacular en sus capacidades tanto cognitivas como físicas como de como de longevidad en años y uno de los alimentos y de plantas que más comen esos animales son el gotu cola en qué efectos tiene beneficios el gotu cola pues principalmente es un gran cicatrizante es un estimulante del apetito vale o sea que perfecto para personas que están en volumen o intentar subir de peso es diurética es ayuda a disminuir el estrés a través del cortisol disminuyendo cortisol también se utiliza como tratamiento complementario para el tema de diabetes tanto tipo 1 tipo 2 también se ha visto en el gotu cola que tiene gran cantidad de tríter pénicos que es una gran cosa un gran antioxidante y aparte ayuda a como se ha dicho antes a cicatrizaria y al suministro de sangre a las heridas también tiene propiedades dermatológicas grandes propiedades dermatológicas que ayudan tanto a regenerar problemas de piel como heridas como quemaduras etcétera y aunque se le tiene apodado como un efecto anti aging es sobre todo por esto por el tema del cuidado de la piel también ha demostrado mejora la creatinización epidérmica de la piel cuando hay problemas de queratina por quemaduras como os he dicho y como último a destacar es que estimula el crecimiento de capilares sanguíneos en el tejido cognitivo cuando hay problemas como Alzheimer y Parkinson se ha visto que es un buen suplemento para ello aunque es bastante nuevo en la verdad que es bastante prometedor en todos los beneficios que tiene y la verdad que a mí me gusta es poco conocido y como friki le yo me poste a investigar y la verdad que tiene muchísimos beneficios pondré estudios de él pero me gusta bastante su toma es bastante sencilla es dos cápsulas y yo lo recomiendo tomarlo con el desayuno que es como nos ha visto que los estudios es como se recomienda tomar y tendréis para 25 días la verdad que merece la pena probarlo para el precio que tiene y me vais comentando qué tal os parece pero la verdad que si os ponéis por internet os encontráis múltiples de estudios y que la verdad que pintan muy bien y yo voy a ser primero en probarlo obviamente ya que estamos hoy acaba también la bromelaina vacilita que pena y os quiero enseñar un poquito su composición que quitaría de aquí el colorante de oxita de el titanio aquí sobra bueno bromelaina antiinflamatorio articular muy potente la dosis vemos que puede ser hasta tres cápsulas que son 1500 miligramos pero bueno los 500 miligramos de una cápsula ya es una dosis muy efectiva se extrae de la piña fresca unidades de gramos de piña fresca es una enzima proteolítica lo que ayuda en momentos de cuando estemos en ayuno emocetosis a mejorar digestiones sobre todo proteicas porque es una enzima proteica proteica vale una proteasa igual que puede ser la bromelaina vamos a la bromelaina la papaina son enzimas también que ayudan a la regeneración de la piel muerta y cuando hay quemaduras hay algunas ciertas hinchazones ciertas molestias lesiones cuando hay una acumulación de hierro ya que ayuda a la regeneración de esos de los tejidos y aparte pues tiene su beneficio hemos dicho como protector articular que es lo que tiene más evidencia aparte como de encima digestiva es un gran proyector articular gran proyector articular yo os dejo enlace como os he comentado vale muy buenas familia ha habido un par de personas que me han preguntado sobre los estudios a los cuales me refiero para explicar el tema de los beneficios de la rodilla rosa estoy en casa trabajando con mis chicos y mis chicas con lo cual aprovecho para haceros un pequeño resumen de rodilla rosa todo en el tema alzheimer encontramos este estudio que sí que es un poco antiguo es de 2015 pero es una tesis doctoral de la universidad ottawa y analiza rodilla rosa como efectiva en este tratamiento de alzheimer y como un suplemento novel cuando se está estudiando pero con efectos positivos para sobre todo el tema del modulador de la benzodiazepina y del posicionamiento receptor del gaba son gaba enérgicos que tienen mucha influencia con el tema del alzheimer vale y también como ansiolítico importante es una tesis doctoral después encontramos este estudio también efectos de rodilla rosa en la mejora mental como os comentaba el rendimiento mental capacidad física y es oxidativo en hombres sanos y que la conclusión es que hay una mejora del rendimiento sobre todo psicomotriz en personas sanas y jóvenes también encontramos este otro estudio que este es un efecto de la rodilla rosa en efectos protectivos del tema del esperma en animales y con el efecto antioxidante antitumor antiviral se mide en animales y se extrapola obviamente que tendría que hacerse un estudio con con personas pero bueno es interesante después también tenemos este estudio de la rodilla rosa sobre todo para física y mental fatiga un systematic review estos dos estudios para mí más potentes sí que es de 2012 vale y aunque dice que la evidencia de momento es contradictoria sí que hay evidencia para utilizar esta planta en la mejora de rendimientos lo que faltan estudios rigurosos que lo demuestren pero de momento lo encontrado la verdad que tiene bastante buena pinta o que interesante este es otro estudio como antidepresivo en el que ahora se analiza como antidepresivo la rodilla rosa también encuentran beneficios positivos 2016 el estudio este otro estudio es de para mejorar el rendimiento deportivo y bueno también en cuenta bastante rendimientos este estudio sí que es verdad que es de la journal donas national strength and conditioning association de 2013 y también tiene bastante bastante evidencia e interesante la verdad un resumen bastante interesante después también este estudio estudian en ratas con fibrosis pulmonar cómo puede prevenir la rodilla rosa esta enfermedad esta patología también en cuenta bastante rendimiento bastante beneficio es un extracto de rodilla rosa también como protectivo del alzheimer sigues en ratas pero bueno otro estudio más de 2017 de la tropical journal of pharmaceutical research interesante estos son los dos últimos estas diferencias del efectos de la rodilla rosa en sistema monológico las células texas las que nos defienden de cualquier daño de nuestro organismo y esta es otra de la rodilla rosa de la enfermedad de que es lo más estudiado sobre todo y aquí pone de la de la farmacia la aplicación práctica y también encuentra bastante evidencia interesante la taurina no es un estimulante ni es un relajante mucha gente la asocia de como estimulante porque va junto con el red bull pero es un neuro facilitador eso qué significa nosotros tomamos un relajante tomándolo con taurina ese relajante nos va a hacer más efecto nosotros tomamos un estimulante tomándolo con taurina ese estimulante nos va a hacer más efecto amplifica el efecto propio de la sustancia con la que tomamos la taurina también si tomamos taurina con bca su taurina con proteína se va a absorber más rápido lo que hace es que llegue mejor esa señal y se amplifique esa señal con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta para potenciar ciertos efectos que vamos a tener medatonina con taurina pues una medatonina con efecto más rápido y os quiero enseñar un estudio que todo esto viene por un estudio que he visto ellos lo quería enseñar es el siguiente aparte de mejorar el rendimiento ser antioxidante antiinflamatorio está reaccionado con el beneficio de muchas patologías como puede ser alzheimer parkinson etcétera demencias aquí este estudio es una ingesta una pequeña ingesta de taurina suplementación mejora en deportes de ciclismo la termorregulación la temperatura de nuestro organismo cuando esa temperatura sobre todo sube por la actividad física es cuando llega la puede llegar la fatiga más fácilmente y sabemos como está la taurina pues ayuda para eso para el tema de la termorregulación muy interesante muy interesante tenerlo en cuenta hay cosas que yo desconocía y que es interesante la verdad ha salido en la europan college of sports science el 18 hace tres días este artículo